Se va a terminar el partido, Mente Gago, saque el arco. La figura fue Benedito, autor de los dos goles de Boca Campeón 2, Unión 1. El árbitro vigliado marca el final del partido, Boca Campeón, Boca Campeón, Boca Campeón, Boca Campeón, Boca Campeón del fútbol grande en la Argentina. A continuación, la fiesta de Boca Campeón. Ya bajan las luces y observamos con atención la emoción que devuelven los jugadores, que regalan los hinchas. Es una verdadera fiesta del fútbol, la bombonera se mueve, la bombonera siente, late, late fuerte el corazón. Boca es el nuevo campeón del fútbol en la Argentina. Y vamos a habilitar la historia de Boca, cronológicamente hablando. Exactamente, Ari, a partir de hoy, aquí en la bombonera, en la Boca, vamos a tener un reloj que nos va a marcar los días, las horas y los años que hace que estamos en Primera División ininterrumpidos, Ari. Permanencia ininterrumpida, desde el año 1905 y para siempre, este es el reloj de todos nosotros. Un cartel luminoso con la cantidad de años, meses, días, horas, que Boca lleva ininterrumpidamente en la Primera División. Uno de los predilectos de la gente, Frank Faura. Quiero escuchar, negro, negro, ¡Milmar Barrio! Se repitió la historia, eh, Boca con tres colombianos campeón. No te vayas nunca, Riti, ¡Centuñón! ¡Centuñón! ¡Fuerte aplauso para Centuñón, vamos, vamos! Señoras y señores, el fútbol no tiene un jugador más rápido en toda la Argentina. ¡Cristián Pabón! Lo aprendimos a querer por su pasión y su entrega, ¡Pablo Pérez! ¡Cristián Pabón! 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 ¡Darío Benedetto! En la tradición de los grandes capitanes de la historia de Boca, nada que agregar. ¡Fernando Gago! La gente que hizo posible este campeonato, vamos a mencionar a integrantes de este cuerpo técnico extraordinario. Por un lado, Gustavo Barros Esqueloto. ¡Y Guillermo Barros Esqueloto! ¡Le van a entregar la compa que se ha ganado tan merecidamente! ¡Los directivos de Action Energy! El momento que se queda aterrizado para siempre. La foto de todos los diarios del mundo. Recibe el trofeo Fernando Gago. El momento de la celebración. Aquí está el nuevo campeón argentino. ¡Felicidades, Boca! ¡Es el nuevo campeón del fútbol argentino! Benedetto, el hombre de la temporada del fútbol argentino. El jugador del que hablaremos en los próximos días sobre su continuidad o no. El jugador que hoy marcó los dos de Boca. El goleador del campeonato. ¡Nos vamos, Ariel! Ha sido un placer enorme.